Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por venir en una tarde tan inclemente. Pero bueno, aquí se está protegida, no hay problema. Primero agradecerles su asistencia. Me voy a demorar un minutico en contarles por qué Contrapunto, en qué estamos aquí. Contrapunto es un proyecto que nace en el colectivo Laborágine, que luego encuentra aliados y aliadas, como la Fundación Caja Cantabria, que nos presta este espacio maravilloso, como los directores y directoras de cine que han participado, como los activistas y conferencistas que van a pasar por aquí, de aquí al sábado, y que lo que busca, por eso el subtítulo es Los derechos humanos fuera y dentro de estas fronteras, es situar un problema internacional siempre. La idea es que cada año vamos a tratar un tema fuerte de la realidad del planeta, pero luego vamos a intentar ver qué pasa en nuestro Estado, porque el imaginario que tenemos a veces es que los derechos humanos se violan en países muy raros, pero que aquí no pasa nada y aquí también tenemos lo nuestro. Entonces ese es el diálogo que queremos construir y luego también el poder hacer una muestra, ahora se diría como multidisciplinar, es decir, que además de la conferencia dura, como hoy tenemos una conferencia intensa y muy especializada o una mesa redonda, también ver que a través del cine documental, a través de la música, a través del fotoperiodismo, se pueden contar las historias. Por si alguien tiene dudas, Al-Quds, y si no me equivoco, es Jerusalén en árabe, digo porque a veces nos quedamos con las dudas. Gracias. Para los que habéis llegado hemos visto dos cortos, One Minute, de Dina Nasser, sobre la última, por llamarlo de alguna manera, guerra directa, que también está bastante documentada en la exposición de Maishun, en la planta baja, y el segundo y sin embargo al Quds de Unai Aranzadi. Yo viéndolo recuperaba el lema de la exposición de abajo y de Maishun, de to resist is to exist, resistir es existir. Presentación muy rápida, Basel Farragh, tenéis sus datos, pero sociólogo y antropólogo palestino nos interesaba especialmente porque forma parte de la iniciativa para la prevención de la violencia y porque ha centrado parte de su trabajo en la situación de las presas y presos políticos palestinos, que es un tema que vamos a tratar mucho estos días, y de la resistencia de sus presos y presas. Así que yo os dejo con él, van a ser unos 25 minutos y después tenemos oportunidad de dialogar, de conversar con Basel. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, es difícil hablar después de estos dos cortos, creo, pero bueno, entente. Quisiera empezar, bueno, antes, si no, si no, ese es el mapa de Palestina, antes, porque voy a hablar de la Palestina histórica, y la Palestina histórica es este territorio, ahora es así. Lo que es en verde, esa es Jordania aquí, esa es la franja de Gaza. Y aquí es, bueno, el estado de apartheid de Israel. Yo quisiera empezar con tres historias relacionadas con la historia de encarcelamiento y represión en Palestina. La primera es de Mohamed El-Jallad. Mohamed El-Jallad es un joven palestino de 24 años. En noviembre de 2016, Mohamed estaba en su camino hacia un hospital en Jorosalén por su tratamiento de cáncer. Parando en el puesto de control de Hohwara, que queda cerca de Nables, una ciudad palestina, los soldados israelíes le dispararon por sospechas que él intentó apuñalar a un soldado israelí. Ahora, esta sospecha forma parte de la lógica de Israel, que en esta lógica, claramente, cualquier palestino y cualquiera palestina es una amenaza para este régimen militar. Un régimen que realmente trata a los palestinos como terroristas, amenazas y plagas que deben ser eliminados. Ahora, después de recibir números de disparos, Mohamed fue llevado a un hospital, pero no como un paciente. Mohamed fue detenido en el hospital israelí, un paciente preso, con soldados a su lado y afuera del cuarto. En ese sentido, el hospital se convirtió en una cárcel. Lesionado y con cáncer, Mohamed no recibió el tratamiento adecuado, que es una política más amplia del régimen militar, y se murió en el hospital tres meses después. Ahora, la segunda historia se remonta al año pasado. Esta vez, la historia ocurre en la ciudad de Jirico. Como siempre, los soldados israelíes entran a ciudades y pueblos palestinos en las primeras horas de la mañana, como hemos visto en la película, en el corto. Ellos entran con una lista de personas para arrestar. Ese día, Yasin Saradí, de 33 años, escuchó ruido. Él quería salir de su casa para ver qué estaba pasando. Momentos después, 20 soldados israelíes empezaron a golpearlo y arrojándolo al suelo. Ellos lo golpearon más y más. Momentos después, Yasin, los soldados lo amarraron y lo llevaron a un vehículo militar. Pocas horas después, Yasin fue declarado muerto. La tercera historia trata de Walid Dacca, que es un preso palestino de Bakal Garbille, un pueblo dentro de la Palestina histórica. Walid Dacca fue llevado preso hace 33 años y todavía sigue allí. Dacca, en esos 33 años, Dacca utilizó su tiempo en prisión para estudiar y obtener el bachelor, que él obtenió de la Universidad Abierta de Israel. Y él también escribió numerosos libros sobre la cárcel y la tortura en prisiones israelíes. En el año 99, 1999, se pudo casar con Salame después de recursos, un derecho que es realmente ligado a los prisioneros palestinos, pero previsto a los presos judíos. Ahora, a pesar de pasar muchos años tras las rejas de la prisión, Dacca fue capaz de influir en un movimiento palestino de prisioneros políticos, pero más amplio, en un movimiento político. Sus escritos hablan de la realidad del cancelamiento y las maneras en las que la tortura ha cambiado en prisiones israelíes. En uno de sus libros, titulado La reidentificación de la tortura, Dacca escribe que las maneras de torturar en las cárceles israelíes no son solamente físicas y que hay ahora una forma moderna de torturar a los palestinos. Esta forma moderna está dirigida a la conciencia de los presos y que en general no es tan evidente. Hace pocos meses, un nuevo libro de Dacca fue publicado. Este libro fue escrito en prisión, claramente. Y en este libro, que es dirigido a los niños y niñas palestinas, Dacca habla de un niño palestino que quería visitar a su papá en la cárcel. Ahora, porque hay un montón de restricciones impuestas por el régimen militar, este niño no pudo visitar a su papá. Pero el niño encuentra una manera para hacerlo, que es esconderse en un olivo palestino y viajar hacia la prisión. Después de haber podido visitar a su papá, el niño elige quedarse en la cárcel y entregar el aceite secreto a los otros niños quienes no pueden asistir a la escuela por las restricciones de movimiento impuestas por Israel. No sé si mencioné, el libro se llama La historia del aceite secreto. Ahora hablo como los españoles, ¿eh? Aceite. Bueno, este libro fue escrito desde la cárcel y después de algún tiempo fue publicado afuera de la cárcel. Ahora, la publicación de este libro, como otros libros de prisioneros, señala las maneras en las que los presos pueden comunicarse con el mundo exterior. Además, esta historia es importante porque después de la publicación del libro, el prisionero, Dakka, fue juzgado de nuevo, se le prohibieron las visitas de su familia y fue multado una cantidad de dinero. Todo esto porque las autoridades israelíes consideran cualquier tipo de comunicación con el mundo exterior como una violación que debe ser castigado. Sin embargo, los presos y presas siguen escribiendo y publicando sus novelas, literatura, arte y pensamientos. Bueno, ahora yo empecé con estas tres historias porque creo que pueden iluminar sobre los temas específicos de nuestra charla de hoy, que es la tortura y la violencia y las maneras de resistir en las cárceles israelíes. Además, estas historias enfocan nuestra atención a una cosa muy importante. Cuando nosotros, que nosotros no podemos hablar de la cárcel israelí sin hablar de las políticas de encarcelamiento en los territorios palestinos. Lo que quiero decir es que lo que pasa en las cárceles israelíes es un reflejo de lo que ocurre afuera de las cárceles. Como hemos visto en el corto, lo que pasa en las cárceles israelíes pasa afuera, cerca del muro de apartheid, en Gaza y en cualquier pueblo y ciudad palestina. Así que, mientras yo hablo de las políticas de encarcelamiento, es importante darse cuenta que la cárcel física puede ser vista como un reflejo de la grande cárcel donde habitan y viven los palestinos. El encarcelamiento, entonces, es una política central del régimen militar y las maneras de resistencia también pueden ser vistas como un reflejo de lo que pasa afuera de las cárceles. Bueno, también empecé con estas tres historias porque se tratan del tema de la muerte o la matanza. Ahora, la muerte o la matanza es una política central del régimen militar. En los casos donde no pueden matar a los palestinos, como en el caso de Yasin y Mohamed, que ya he hablado de ellos, las autoridades israelíes intentan eliminarnos políticamente y socialmente, como nos enseña Walid Dhaka en sus escritos. Bueno, ahora, pocos aspectos del conflicto afectan a la sociedad palestina como el tema de los prisioneros. Casi cada familia tiene en su hogar una foto de un padre, un tío, un hijo, un primo que está cumpliendo una condena o está preso sin juicio en una cárcel israelí. La mayoría de ellos totalmente desconectados de los sillos. De hecho, desde la ocupación israelí en 1977, las fuerzas israelíes han detenido más de 800.000 palestinos. Esa cifra representa más del 20% de la población en el territorio ocupado. Como ya he hablado, no hay familia palestina que no conozca o no haya conocido al menos un detenido. Ahora, es importante notar que estas cifras solo tratan del año 1977, pero en la realidad la política de encarcelamiento empezó en 1948, desde el comienzo de la guerra del Nakbe, lo que se llama en árabe. Ahora, los presos palestinos incluyen líderes políticos, activistas, pero también la mayor parte de los presos palestinos son lo que se llama detenidos administrativos. Estos son presos sin nombres conocidos que pueden pasar años sin saber por qué fueron arrestados, que nunca tendrán un juicio, ni serán procesados, ni podrán defenderse. Ellos son la prueba más evidente de la total impunidad con la que se manejan las autoridades israelíes dentro de los territorios ocupados. La ley israelí dice que cualquier palestino puede ser detenido si existen argumentos racionables para presumir que la seguridad pública de esa área así lo requiere. Esta norma se basa en un artículo de la Confederación de Ginebra que establece la posibilidad de detenciones administrativas solo cuando existe una emergencia pública que amenaza la vida de la nación. Y esa emergencia debe probarse caso por caso. Pero en el caso israelí, esta emergencia indefinida, es indefinida realmente, le permite, según la legalidad entendida por los cortes israelíes, detener a cualquier palestino por meses o años sin tener que dar explicaciones a nadie. Esta norma viene según la orden militar número 378 y bajo esta norma la persona palestina puede estar detenida hasta ocho días sin ver a un juez y 48 horas sin ver a un abogado. Ahora, las autoridades israelíes no tienen la obligación legal de avisarle a su familia sobre el arresto, las causas o siquiera a su paradero. En los primeros ocho días, las autoridades israelíes deciden si presentan cargos o si emiten una orden de detención administrativa. Si optan por la última, solo presentan la evidencia al juez militar, pero el acusado no sabe por qué está dentro de la cárcel. En el caso que el juez militar confirme la orden de detención, como suele pasar casi en el 100% de los casos, el detenido quedará tras las rejas por seis meses. Una vez cumplidos esos seis meses, las autoridades israelíes pueden darle seis meses más y más y más y puede quedarse por años en prisión. No hay pena máxima ni hay límite legal en este caso. Según los datos de Ademir que pueden ver aquí, estos datos se refieren de diciembre de 2018, el mes pasado. Había 5.500 presos políticos, 480 bajo detenciones administrativas, 230 niños prisioneros, esas son las 54 mujeres y 540 están condenadas a cadena perpetua. Bueno, aquí. Bueno, han tenido como la muerte, bueno, igualmente, por causa de tortura, han tenido la muerte de 703 palestinos desde 1977, y por otra parte, no podemos olvidar que al día de hoy, hoy hay todavía 262 cadáveres de palestinos que murieron en las cárceles y en otros lugares, y que actualmente están enterrados en lo que se llama cementarios cárceles, que no pueden ser visitados por sus familias. Ahora, la tortura de presos y la violación de sus derechos ha sido siempre una política central de las autoridades israelíes. Aunque Israel haya ratificado la Convención Internacional contra la Tortura, así como el Pacto Relativo a los Derechos Civiles y Políticos, la tortura está practicada en una manera muy sistemática dentro de las cárceles israelíes. Esta práctica conoció una breve interrupción entre finales de 1999 y septiembre de 2002, tras una sentencia del Corte Suprema israelí en 1999, pero las malas costumbres reaparecieron con el comienzo de la Antifada en 2000. Las ONGs israelíes indican que más de 850 de los prisioneros palestinos han sido y siguen siendo víctimas de la tortura. Ahora, esta cifra no debería sorprendernos, porque como expliqué al comienzo de la charla, la violación y represión es una práctica central de la ocupación israelí. El recurso a la tortura física contra los palestinos comienza en el momento de arresto. Esposados y con la cabeza cubierta con una bolsa de plástico, los presos son generalmente golpeados por los militares que los transportan hacia los centros de interrogatorio. Luego, los presos pueden sufrir el asealamiento en celdas estrechas y húmedas por periodos de 30 a 90 días. Ellos también pueden sufrir la previsión de sueño, a veces durante 10 días, sin olvidar la obligación de desnudarse cada vez que salen de la presión y vuelven a ella. En los interrogatorios, esos son los cementerios, perdón, de números. Bueno, en los interrogatorios, son a menudo golpeados o violentamente sacudidos, pero el método más frecuentemente utilizado por el régimen militar es el shabih, que es así, que consiste en atar las brazos del prisionero a su espalda cuando está sentado a una silla, a la que han recortado las patas de delante, como ven así. Es una presión extremadamente dolorosa que se le inflige durante 18 a 22 horas seguidas durante varios días. Además, las celdas de interrogación son estrechas, sin ventanas, ni iluminación, ni ventilación. Hay luz eléctrica encendida 24 horas al día, un colchón en el suelo, un acogero que hace las veces de retrete. Los presas las describen como sucias, húmedas, sin ventilación, asquerosas y muy frías. Y los presas en sus testimonios afirman que les dan abrigo insuficiente y acceso limitado a duchas, ropas y toguayas limpias. Según investigaciones, la mayoría de los presas permanecen en confinamiento solitario. Algunas no ven a un ser humano durante días y muchos de ellos no tienen acceso a un abogado durante semanas o meses. Los presos también sufren dolores de cabeza constantes, fiebres, infecciones y problemas de la piel durante el periodo de los interrogatorios. El interrogatorio incluye también apofitadas, cuyo principal objetivo es hacer daño a órganos sensibles como la nariz, las orejas y los labios de los presos. Los interrogadores vendan los ojos del preso como una medida de seguridad y también para que no los conocen, reconocen. Los interrogadores también utilizan la técnica que se llama doblar la espalda, que lo pueden ver así. Y eso también, esas maneras también. En esta técnica, los interrogadores, bueno, el preso debe sentarse sobre una banqueta o silla con los brazos y los pies esposados y el interrogador le obliga a recostarse en un cierto ángulo, como ven así. Claramente, esa técnica, bueno, duele mucho, ¿no? Podemos imaginar. La tortura y las violaciones de los derechos de los presos se extienden después de la interrogación. Por ejemplo, cada año decenas de presos y detenidos y presos y prisioneros palestinos son confinados a regímenes de total aislamiento, ya sea como medida disciplinaria por razones de Estado. Detenidos y presos recluidos en confinamiento están completamente desconectados del mundo. Aparte de la ropa, no se les permite llevar nada con ellos, ya sea materiales de lectura, un televisor o un aparto de radio. La celda no contiene siquiera un inódoro y allí debe permanecer la persona detenida a las 24 horas al día. Cuando el preso decide usar el baño, debe llamar a una guardia o un guardia y esperar hasta que alguno decida prestarle atención. Además de asalamiento, el servicio israelí de cárceles ha adaptado una política sistemática de negligencia médica contra los presos. Ahora les voy a dar cifras de 2014, pero no importa porque es la misma situación. En 2014, los presos, los testimonios de los presos en este año, en 2014, indican que había 200 presos que sufren de enfermedades crónicas, 25 con cáncer y 85 con diferentes incapacidades, físicas, mentales y sensoriales. Además, había 25 presos detenidos en la clínica de la presión de Ramle. Pero cada año hay más de 800 presos con graves situaciones médicas. Entonces, podemos decir que hay una política de negligencia médica en las cárceles israelíes. El ambiente en las cárceles también es un factor importante. La mayoría de los prisioneros políticos son mayores de edad. y las cárceles no cumplen con los estándares internacionales. Ahora, otra forma de tortura y violencia contra los presos incluye las restricciones a las visitas de familias y también a la comunicación con el mundo exterior y con los abogados. Las visitas de los prisioneros y presos palestinos están limitadas a parientes de primer de primer grado. Así que esta política significa el asalamiento al prisionero de su entorno social. A los hombres de edades comprendidas entre los 16 y los 35 años se les impiden las visitas y tan solo reciben los permisos una vez al año si son hermanos del detenido o dos veces al año si son hijos del detenido. Asimismo, en la práctica, cientos de familias palestinas no reciben ningún permiso en base a motivos de seguridad no revelados. Las autoridades israelíes jamás dicen por qué niegan el derecho de visitar las presas y presos. En muchos casos, solo los parientes viejos y niños menores de 16 años que no recibieron permiso tienen la posibilidad de visitar a sus familiares. Como resultado, miles de prisioneros palestinos cumplen su condena sin recibir visitas familiares de forma regular. Pero, cuando las visitas familiares son permitidas, éstas tienen lugar una vez cada 15 días durante 45 minutos. En la sala de visitas, una ventana de cristal separa al visitante del prisionero. Normalmente, el contacto físico con el detenido está prohibido y la comunicación se lleva a cabo a través de un teléfono, como ven en la imagen. Solo a los niños menores de 8 años se les permite el contacto físico con el preso, pero las excepciones de tiempo impuestas son severas. Los guardias solo permiten la entrada de los niños a la zona del detenido en los últimos minutos de la visita. En Gaza, ahora, como podemos imaginar, la situación está todavía peor. Desde 2007 hasta 2012, las autoridades israelíes suspendieron el programa de visitas familiares de la Cruz Roja. Todavía, los presos de Gaza siguen sin recibir visitas en una forma regular. Ahora, otra forma de violación es la detención de niños y niñas por las autoridades israelíes. Aproximadamente, 700 niños y niñas palestinos menores de 18 años son procesados cada año en los tribunales militares israelíes. El cargo más común impuesto contra los niños palestinos es el lanzamiento de piedras. Un delito que en la legislación militar se castiga con hasta 20 años de presión. Desde el año 2000, más de 12.000 niños palestinos han sido arrestados. 12.000. Muchos niños palestinos cumplen condenas en las mismas cárceles de los adultos. Ahora, podemos imaginar, ¿no? la conversación de la ONU dice que el niño es todo ser humano menor de 18 años. Pero, en el caso israelí, el niño palestino puede ser de 11 años. Bueno, perdón, los niños palestinos para el régimen militar israelí pueden ser arrestados a cualquier edad, 11 años, 12 años, 13 años. pero, en cambio, la legislación israelí dice que un niño es solamente una persona que no cumplió 18 años. Otra vez, en el caso palestino, ellos pueden arrestar cualquier niño de 10 años o 11 años, 12 años, así que no importa la edad. Y hay hoy en día niños palestinos de 12 años en la cárcel que tienen condenas de años realmente, o meses. Bueno, ahora no quiero terminar esta charla sin recordar el tema, el lema de nuestra semana que es Existir es Existir. Por eso quiero mencionar algunas formas que tienen los presionarios palestinos para hacer frente a sus torturadores. Una forma que se utiliza siempre es las huelgas de hambre. La primera utilización de las huelgas de hambre tuvo lugar en 1968. Desde entonces ha habido más de 25 huelgas de hambre masivas que van desde pedir que acabe el asalamiento, la detención administrativa hasta la mejora de las condiciones del encarcelamiento y permitir las visitas de las familias. Otra forma de resistir es el boycott del sistema judicial. judicial, eso pasó el año pasado en febrero, los presos palestinos iniciaron un boycott al sistema judicial al que acusan de ser ilegal. En su manifiesto los prisioneros afirman que el núcleo de la resistencia a la política de detención administrativa proviene de boycott y retirar el sistema legal israelí. Durante el boycott que duró un par de meses los detenidos han sido amenazados, golpeados y obligados a asistir a las audiencias de los tribunales militares. En cuanto a los obligados algunos han sido amenazados con sanciones económicas si continúan con el boycott. Ante tales medidas la reacción ha sido intensificar el boycott. Bueno, aunque el boycott no ha alcanzado sus objetivos el boycott sí mismo representa sin embargo una prueba de la movilación colectiva de los presos contra el sistema y contra el sistema legal israelí. Una otra forma de resistencia es la invención de formas creativas para mantener la comunicación con el mundo exterior. Como yo hablé Israel intenta negar el contacto con el mundo exterior pero los palestinos siempre inventan maneras creativas una de las maneras se llama la cápsula que es una carta que los presos hacen llegar al exterior de la cárcel. Nadie sabe cómo estas cápsulas llegan afuera pero las familias esas cartas la cápsula es una carta que los presos escriben y después le ponen como una cápsula y después llega afuera de la cárcel para las familias y los abogados. También ellos escriben cartas que hacen llegar afuera de la cárcel también y como yo he hablado también los libros es el libro de Walid Dacca para entender esta forma de resistir voy a hablar sin el papel mejor pero bueno es que Israel en general en las casas israelíes los palestinos no pueden comunicar con el mundo exterior no hay es es ilegal usar celulares o escribir cartas o escribir libros es ilegal totalmente ahora los presos jodíos pueden ellos tienen acceso a todo pero siempre los palestinos pueden comunicarse porque como puedes tener un movimiento político sin poder comunicarse cierto entonces los presos siempre inventan maneras creativas para poder comunicarse con el mundo exterior y esas formas la cápsula es muy muy importante porque ellos como comparten pensamientos comparten políticas también como cosas de los partidos con las cápsulas y bueno Israel todavía no sabe cómo eso pasa por eso cuando yo hablé del libro de Walid DACA ellos se volvieron locos porque no entendieron cómo este preso político pudiera publicar un libro afuera de la cárcel y yo creo que esta es la forma más importante realmente porque Israel realmente quiere isolar a los presos pero siempre encuentra maneras para comunicarse no y las soledades también los presos tienen soledades en las cárceles pero nadie sabe bueno los israelíes no saben cómo y por qué me entienden y bueno siguen comunicando con sus familias realmente porque imagen bueno si hay familias que no pueden visitar a sus presos a sus familiares cierto pero los presos pueden comunicarse con ellos atrás de las soledades o las cartas así y bueno para terminar yo creo decir algo rápido que no olvidemos que nuestros presos son el núcleo de la lucha contra la ocupación y que han dedicado a los mejores de sus años para luchar por una Palestina libre y bueno que honor para ellos y ellas y para los presos en todo el mundo gracias bueno varios agradecimientos uno por el esfuerzo de Basel apenas un año por América Latina y habla español a mi me fascina entonces le agradezco porque no solamente ha hablado en español sino que ha escrito en español es que a mi no me gustaría leer los papeles pero no había que hacer un agradecimiento agradecimiento también porque viene desde Tel Aviv y no sé allí pero tanto en Barajas como en nuestro glorioso aeropuerto la policía ha decidido también investigar un poquito a este señor tan raro que pasaba por aquí porque Europa es un lugar de brazos abiertos como ya sabemos así que también llegó ayer un poco atropellado pero llegó así que agradecerle todo lo que lo que ha hecho para podernos transmitir de primera mano primero el trabajo del de investigación y de acumulación pero también esa historia no tan contada nos llegan noticias de bueno cuando la intifada o de resistencia en la calle pero este otro tipo de realidad que afecta a miles de palestinos y por lo tanto a miles de familias la conocemos poquito entonces bueno si queréis hacer alguna intervención alguna pregunta yo paso el micrófono o si os sentís con voz suficiente y yo creo que va a ser disponible Gracias por el esfuerzo por la charla por todo el boicot del año pasado en que consistía como podían los presos boicotear al sistema judicial no lo he pillado muy bien Sí bueno el boicot realmente formó parte del estaba dirigida solamente a los presos bajo de lo que se llama detención administrativa entonces solamente yo creo que había 200 o 300 palestinos que de todas las partidas políticas palestinas que decidieron boicotear el sistema judicial ahora en el caso de la detención administrativa los presos deberían asistir al tribunal cada dos o tres semanas ellos decidieron que no porque no porque porque podemos porque tenemos que ir al tribunal si este tribunal este tribunal en sí misma es ilegal porque se representa un estado de apartheid entonces ellos decidieron a no irse cuando tenían como un corte pendiente por casi cuatro meses y realmente eso no funcionó porque en general como los presos tienen que ir al corte porque los presos lo ven como una ventana de oportunidad exacto pero en ese caso pensaron que tal vez va a funcionar para decir la verdad es que no funcionó porque no todos los palestinos asistieron querían formar parte del boycott solo como un pequeño no pequeño parto pero no todos pero para mí creo y para los otros palestinos eso formó como algo nuevo porque en general lo que yo no decía que la situación política en las cárceles no es tan buena realmente ahora porque no se saben pero hay un montón de partidos políticos palestinos hay un montón de divisiones pero el boycott representó una la primera una iniciativa de formar algo colectivo como que bueno llegar con una voz de decir que no deberíamos ir al corte porque este corte representa un estado de apartheid y realmente en todos esos casos este corte siempre casi en 100% de esos casos te dan condenas ¿me entiendes? como si tiras una piedra seguro que ibas a la cárcel porque así funciona el sistema si eres palestino es diferente hay una ley militar no es como si eres judío o israelí la ley civil funciona pero en el caso palestino es la ley militar por eso ellos querían como boicotear el corte o la tribunal pero bueno ahora mismo están hablando para iniciarlo de nuevo pero lo que pasa es que tienen que hacerlo de una manera colectiva si no no va a funcionar hay algunos casos de presos antes que decidieron no asistir al corte no irse pero igualmente están todavía en la cárcel como por más de 20 años o 25 años pero eso es importante creo que darse cuenta que hay dos leyes que funcionan en Palestina la ley militar para nosotros la ley civil que es bueno civil democrática o cualquier cosa que funciona para los israelíes o jodíos para darse un ejemplo un niño israelí no va a la cárcel como los palestinos va a un instituto de como de niños ¿no? sí pero no ya hay miles de leyes militares en Palestina órdenes militares miles de órdenes militares ¿los presos y presas palestinas están en cárceles comunes con israelíes o están aparte? no aparte sí ¿qué futuro tiene Palestina como país? porque yo veo que es luchar Goliat contra contra un enano o sea no lo entiendo a no ser que le ayuden otros países árabes amigos con lo cual se formaría pues la tercera guerra mundial a mi modo de ver ¿qué futuro tenemos? no sé yo no le veo futuro bueno espero algo bueno espero la justicia pero realmente no sé pero es muy difícil contestar tu pregunta creo porque la situación ha sido así hace bueno más de 70 años ¿cierto? pero por eso quería terminar con estos ejemplos ¿no? para darse como la idea que que siempre hay algo diferente ¿no? que siempre hay iniciativas o movimientos de resistencia que intentan romper lo que está pasando o cambiar las cosas pero claramente no sé en el futuro es muy difícil contestarte pero espero algo bueno o la justicia por lo menos ¿no? por lo menos pero claro como dijiste tú la situación es muy mal ¿la qué? perdón David contra Goliath ah sí bueno sí bueno pero pero por eso están las casas ¿no? los presos porque están luchando como hay la lucha continúa en maneras diferentes creo y por eso Israel siempre como hemos visto en las películas también en los cortos ¿no? por eso están ellos trabajan duro para como detenernos pero hay siempre resistencia ahora tal vez no vemos mucho porque la situación es horrible pero siempre hay y siempre habrá también sí, sí ah bueno no hace falta te escucho sí en la película se ve unos israelitas de izquierda que apoyan a la causa palestina ¿cómo es esa ese grupo es muy grande ¿cómo viven dentro de Israel? bueno la izquierda israelí no es tan grande la izquierda real israelí no es tan grande porque realmente como en Israel como saben ahora es un país de derecho ¿no? pero ese grupo que se llama Betzelem es una ONG Israel Betzelem Betzelem ellos hacen trabajo como su trabajo es bueno realmente como ellos investigan las violaciones de los derechos trabajan con o trabajan sobre los presos sobre el muro de apartheid sobre los asentamientos y y trabajan bueno su trabajo es bien pero para responderte a tu pregunta la izquierda israelí tiene que hacer muchas más cosas creo porque no hay yo no creo que haya una izquierda israelí real ahora como que realmente el espectro político es más hacia la derecha pero hay pocos israelíes que realmente crean en los derechos de los palestinos pero no hay muchos yo creo y los los que hay viven afuera de Israel porque dicen que no pueden vivir en Israel como hay algunos ejemplos de israelíes que decidieron salir porque realmente vivir en Israel es vivir en un país racista en un estado de apartheid que niega los derechos de los palestinos de una manera sistemática si muchas gracias Basil por tu conferencia y por los esfuerzos que has hecho con el idioma yo empatito mucho te quería preguntar al inicio has comentado que la tortura no es solo física sino que ahora ya se están produciendo otro tipo de torturas bueno yo creo que te referirás más a psicológicas que tienen más que ver con la anulación de la identidad o no lo sé pero si podías desarrollarla un poco si bueno este viene del libro de Walid Dacca como yo expliqué y él dice que bueno en su libro él dice que la tortura bueno nosotros en nuestra mente pensamos cuando pensamos en la tortura pensamos en así ¿cierto? como manera es así pero él dice que Israel desde el 2004 empezaron a hacer otras cosas como ellos realmente quieren no sé si lo voy a explicar bien si no intento de nuevo pero que Israel quiere matar a los presos pero no matarlos como físicamente ¿no? matarlos como políticamente y socialmente ¿cómo lo hacen? te dan por ejemplo si hay si imaginas una cárcel israelí así así él habla en el libro el cuarto de los presos tiene un televisor tiene un baño ¿no? ellos pueden como leer libros Israel pone un sistema donde los palestinos pueden pensar que están en una vida normal ¿no? que tienen bueno salen en la mañana caminan un poquito regresan a las celdas salen de nuevo pueden ver el televisor y él argumenta que el motivo es bueno matar su pensamiento político que le están diciendo que miren ok estás en la cárcel tienes una condena de 25 años pero puedes vivir tienes puedes comprar cosas de la cantina si quieres no puedes comiense con tu familia no pero puedes vivir normal puedes comprar cosas puedes comprar zapatos si quieres hay zapatos que venden en las cárceles casi como cuesta 100 euros o algo así que puedes vivir una vida casi normal ¿no? y él dice que es una forma de tortura porque los presos palestinos no son solamente presos son presos políticos que son parte de la lucha política ¿no? y esa es para él la tortura mental que es dirigida a matar tu pensamiento político para hacerte olvidar que formas parte de una lucha política más amplia ¿me entiendes? por eso él dice que es una forma que nosotros no podemos ver no las podemos ver realmente ¿no? porque si entras a la cárcel imaginas que todo está bien bueno estás no está bien pero la vida cotidiana sigue ¿no? hay una parte del libro que dice si imaginamos la cárcel en los libros por ejemplo nosotros siempre pensamos en una cárcel con una silla o cama y nada más ¿cierto? pero él dice que el caso no es así que hay algunas cosas materiales y para él las cosas materiales es una forma de tortura que ellos ponen solamente para matarte para matar tus pensamientos bueno él no dice que hay que quitarlos ¿no? quitar esos materiales no pero que hay que estar siempre pendiente que Israel quiere matar nuestra conciencia y creo que esa es la cosa más importante en las casas y afuera ellos quieren matar nuestra conciencia para no luchar para no pensar que lo que está pasando es mal ¿me entienden? sí ¿cuál es la situación de las mujeres en todo esto y su papel y cómo se sistematiza la violencia con ellas? bueno las mujeres forman parte de la lucha palestina no creo que hay diferencia entre las mujeres o los hombres en esta lucha siempre siempre había y hay ahora presas políticas palestinas y ellas forman parte de la lucha ellas forman parte central de la lucha palestina creo esos papeles yo creo es lo mismo de los hombres realmente en la situación palestina no hay siempre hay bueno por ejemplo si imaginas si el hombre está en la cárcel la mujer tiene que bueno hacer todo en la casa cuidar los hijos sus niños hacer el trabajo tener dinero para poder como hacer vivir dar vida a sus hijos y siempre es así la cosa creo en palestina porque como vimos en las cifras hay más hombres que mujeres en las cárceles pero creo que las personas que luchan más son las mujeres en este caso en particular porque las mujeres están bueno tienen que ocuparse de todo afuera y tienen que salir de la casa cada dos semanas ir a la cárcel que es un viaje tremendo porque te molestan todo el camino para tener 45 minutos con sus esposos o hijos que no hacen nada sus 45 minutos y tienen que hacerlo cada dos semanas tienen que ocuparse de la situación de los presos mandarle ropa y libros yo creo que realmente gracias por la pregunta porque creo que es muy importante porque realmente las mujeres en este caso sufren más que los hombres realmente yo vi un montón de familias de presos que las esposas y las madres hacen todo en la familia y no es bueno hay que hablar de eso también creo porque están también es una cosa importante que la familia también está presa es importante decirlo también porque están siempre esperando lo que puede pasar después no saben cuando el preso va a salir imagínense si un un preso tiene una condena de 25 años siempre están pendientes que va a pasar después especialmente en el caso de las detenciones administrativas porque nunca se sabe cuando va a salir el preso están pendientes siempre el día siguiente el mes siguiente el año siguiente yo creo que estar así es una forma de tortura también creo para la familia es una forma de tortura inmensa en mi caso también mi papá estuvo preso por más de 15 años en periodos diferentes y casi siempre bajo administración siempre estábamos esperando como la llamada si voy a salir mañana no por ejemplo así que y mi mamá también es para responderte la pregunta por eso hablo de la experiencia que realmente las mujeres de la casa siempre hacen todo y tienen que preocuparse de todo en esta situación y tenemos bueno conozco familias o presos que están en las cárceles bueno por más de 20 años imagínense cuando eso creo que es otra forma de tortura también cuando salen de la cárcel ellos salen que va a pasar para ellos después no como pueden manejar su vida después imagínense 20 años en la cárcel todo cambia afuera cierto pero ellos no nada cambia dentro bueno vamos a tener oportunidad mañana de compartir también con Basel en la mesa redonda sobre encarcelamiento y represión en Palestina con la mirada también de Jaldía vamos a tener un poquito más de tiempo para el intercambio porque los cortos mañana son un poquito más cortos mañana además hay un bueno en la programación que se hemos pasado ya lo hemos rectificado se ha cancelado porque no han podido llegar de Madrid las personas que venían a la presentación del cuaderno del diario.es dedicado a Palestina o sea que empezamos a las 7 y media y el segundo cambio es que también va a ser en esta sala se informará de tomar la sala al llegar iba a ser en la sala 1 pero va a ser aquí en el auditorio yo aparte de agradecerte Basel de verdad de corazón y hacer dos reflexiones de cierre solamente en materia de derechos humanos siempre hay dos dos preguntas que hay que hacerse un poco una es cómo se deshumaniza al otro para poder violar sus derechos humanos digamos sin problemas de conciencia y esto es una esto es una máxima que funciona en casi todas las situaciones de violación de derechos humanos en el testimonio que se veía en el documental de una ya danzada y del colono al final si tú eres elegido de Dios todo el que no es elegido de Dios pues no es tan humano como tú no merece lo mismo y no merece el mismo respeto puede ser en clave de racismo religioso racismo de sangre racismo de color imperialismo de cualquier tipo pero casi siempre cuando vean violación de derechos humanos hay una deshumanización de la otra del otro para poderlo violar más tranquilamente no significa que un ciudadano israelí se levanta por la mañana y se dice voy a violar los derechos humanos es que todo el sistema educativo todo está preparado para que vea un palestino como otra cosa no exactamente como un ser humano esa es una reflexión y la segunda es una Naomi Klein en su famoso libro sobre la doctrina del shock se hacía una pregunta muy interesante el problema no es la violación de los derechos humanos el problema es por qué se violan los derechos humanos entonces siempre hay que hacerse la pregunta el problema no es que haya una persona torturada física o psicológicamente el problema es por qué la están torturando y esa es la pregunta que nunca podemos olvidar porque si no nos quedamos en el hecho físico que conmueve o en el hecho digamos en las cifras ¿no? 5.500 pesos políticos y demás yo les invito también a esa reflexión del por qué el por qué porque ahí está la clave y Basel ha apuntado algo muy importante esto sigue ocurriendo porque los palestinos siguen resistiendo si no hace tiempo que hubiera cambiado una cosa pero los palestinos están resistiendo ya hay una razón de fondo entonces agradecerles de verdad Jaldía quería hablar una última bueno yo quería daros las gracias por estas jornadas por organizarlas quiero dar las gracias a Basel quiero deciros a todos que estoy muy orgullosa de ver a mi paisano a un joven palestino la investigación que está haciendo le felicito por hablar español también en tan poco tiempo y el esfuerzo que está haciendo se han hecho bastantes preguntas muy interesantes hoy una de ellas es cómo vemos el futuro de Palestina y Basel habló de que los palestinos resisten y crean y inventan formas nuevas cada día nos sorprenden con algo nuevo una forma nueva de resistir vemos cómo resisten nuestros presioneros en la cárcel de los cuales sentimos una responsabilidad muy importante para con ellos quiero deciros que desde hace unos días en la cárcel de Ofer los presos políticos palestinos están sufriendo unas agresiones más brutas y más cruentas si cabe y desde ayer 1200 presos iniciaron una huelga de hambre y se han somado hoy 30 presos de otra presión en su liderazgo con ellos está bien conocer lo que ocurre en Palestina lo que ocurre con los presos y no solamente los presos cuando hablamos de los presos también ha hablado Basel del castigo colectivo que sufren las familias palestinas todas las familias palestinas tienen prisioneros todas absolutamente todas acabo de leer una noticia ayer de una estadística de que este año mil niños palestinos han sido arrestados solamente en el 2018 por lo tanto todos conocemos y todos sentimos esta responsabilidad y digo que está muy bien conocer lo que ocurre pero no es suficiente tenemos una responsabilidad todas las personas habló Paco de las violaciones de los derechos humanos de que hay que pensar el por qué se violan estos derechos humanos pero también tenemos que pensar qué podemos hacer nosotros para que no se sigan violando estos derechos humanos es bueno saber lo que ocurre porque el conocimiento es un derecho al que tenemos derecho todos a saber lo que está ocurriendo pero también tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer y qué podemos hacer desde aquí ellos desde dentro desde el territorio palestino de todas partes de Palestina no paran de resistir y no van a parar nunca no vamos a dejar de resistir pero qué podemos hacer nosotras desde aquí aparte de mirarlo porque siempre decimos los palestinos no venimos a dar pena ni lástima venimos a enseñarle al mundo lo que está ocurriendo y el derecho que tenemos y por qué resistimos y a exigir la responsabilidad de cada uno porque nosotros cuando nos caíamos desde aquí lo que está ocurriendo somos cómplices de lo que pasa en Palestina por lo tanto mañana espero veros a todas y a todos y que traigáis más gente con vosotros para hablar de qué podemos hacer desde aquí y nada muchísimas gracias por todo lo que hacéis aplausos 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 aplausos